Mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues es martes y desde hace ya meses se destina este día a informar sobre la situación de salud y en particular sobre la pandemia. El día de hoy el presidente informa sobre el pulso de la salud y confirma que el semáforo se encuentra en amarillo en 16 estados, 15 en naranja y campecha en verde. Se percibe que la enfermedad pierde fuerza, aunque esto no quiere decir que no siga causando daños, que deriven en la pérdida de vidas humanas que provoca sufrimiento y dolor a muchas familias mexicanas. Por su parte, Hugo López-Gatell anuncia que a partir del próximo jueves inicia la campaña de vacunación ante el inicio de la temporada de influenza. Él también advierte que hay una reducción sostenida del virus en 27 estados del país, situación que califica como alentadora. Sin duda la gran noticia de la conferencia es la confirmación por parte del canciller Marcelo Ebrard de que México suscribió su participación al mecanismo COVAX, con lo que se garantiza el acceso a 51.6 millones de dosis de la vacuna. Además, hay 19 proyectos mexicanos relacionados que tendrán apoyo de la comunidad europea, y se reafirma que México cuenta con recursos propios para la compra de vacunas gracias a las políticas de austeridad. El presidente aprovecha para recordar a los legisladores poner atención al dinero de los fideicomisos que son eliminados. También informa que lamentablemente 2.512 mexicanos han perdido la vida en el extranjero, casi en su totalidad en Estados Unidos. Hasta el momento se han repatriado a 17.664 mexicanos. El presidente recomienda evitar las reuniones, por lo que pide no caer en la provocación de las marchas de los conservadores, y reconoce el esfuerzo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por revelar las infiltraciones en los movimientos cuando dio a conocer que Beatriz Gasca Acevedo está detrás de la toma violenta de la CNDH en la Ciudad de México. Y en cuanto al tema del caso de corrupción de la planta de fertilizantes ligada a Emilio Lozoya, aún se encuentra en su etapa inicial, por lo que aún no se determina si es costeable o no su operación. Las tres transformaciones que han habido han sido muy importantes, pero también muy violentas. Entonces, esta Cuarta Transformación la estamos llevando a cabo y debemos de felicitarnos todos los mexicanos de manera pacífica. No es nada, 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 lo que ha originado de reacción el llevar a la práctica cambios que hacían falta en el país. No es nada, y esos cambios son muy profundos, pero la gente toda ha actuado de manera responsable. Es una minoría y eso tampoco en extremo, no tenemos guerrillas, no tenemos sabotaje de mayor dimensión, lo de ayer, bombas, molotov, bajarle a eso, pero no se compara. Con lo que han hecho los grupos reaccionarios cuando han habido transformaciones en el país. Y yo espero que sigamos conviviendo en paz, aún con nuestras diferencias. Además, porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único, es que todos podamos opinar libremente. Nos vemos mañana, mañana es el día de que solo ustedes van a hablar. Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.